...11 y 45 minutos de la noche de una larga jornada la que hemos tenido el día de hoy. Y bueno, quisiera empezar estas palabras en primer lugar agradeciéndole a todas las venezolanas y venezolanos que mancharon su dedo hoy. Es decir, que votaron a todos los que salieron a votar, a todos los que salieron a expresarse, a quienes hoy participaron, vaya desde aquí nuestra palabra de agradecimiento, nuestro reconocimiento por su lucha, por su esfuerzo, a pesar de todos los obstáculos, de todas las dificultades. Y también quiero sumar a esa palabra de agradecimiento a los venezolanos que votaron, a aquellos que estuvieron desde muy temprano en los centros de votación, los miembros de mesa, los testigos, todos los que salieron allí a apoyar a quienes fuimos a votar para que el proceso se desarrollara durante estas horas. Y estuvieron también, muchos de ellos, hasta, bueno, entrada a la noche, allí firmes en los centros de votación, lidiando con situaciones de violencia, lidiando con muchas cosas en lo que fue el desarrollo del proceso del día de hoy. Miren, nosotros podemos, Venezuela quiere, Venezuela es nuestro pueblo. Bueno, sin duda alguna quisiera saber cuál es la interpretación sobre el proceso de hoy. La primera que yo haría, que votó el 58.92%, algo que tenemos que leer todos, lo que fue la participación, y sobre la base de la participación, en forma muy serena, porque además creo, hemos escuchado un discurso desde Miraflores, sacando cifras, porcentajes, y un discurso que creo que en nada lee lo que hoy ocurrió en nuestro país, no es expresión precisamente lo que ocurrió hoy en nuestra Venezuela. Yo creo que hoy nos tiene que quedar claro a todas las venezolanas y a todos los venezolanos que este país no tiene dueños, que aquí ningún partido es dueño de Venezuela, ni el oficialismo ni la oposición. Somos dueños, un sector es dueño del país. Aquí no, no, esta noche, o me refiero con el resultado de este proceso, no hay un dueño. Venezuela somos todos los venezolanos, todos los venezolanos que luchamos y los que no dejaron de, digamos, los que dejaron de votar, pero que este país no tiene un dueño, y que precisamente el resultado que vemos el día de hoy, porque podemos estar aquí, podemos pasar largas horas haciendo interpretaciones de cuál fue el porcentaje en este sitio, de cuánto se ganó por este municipio, cuánto se perdió. Yo quiero ir a la Venezuela grande, a la Venezuela que hoy sufre, que el país, tenemos un país dividido, y que este país dividido nos reclama de todo. Yo quiero felicitar, por supuesto, a nuestros alcaldes, al alcalde metropolitano, al alcalde de Chacao, al alcalde de Baruta, al alcalde de Sucre. En el caso, están recogiendo unas actas todavía en pleno desarrollo, todavía de lo que es cerrar este proceso electoral. Y, por supuesto, vaya nuestra palabra de reconocimiento a todos los alcaldes, alcaldesas, a todos los concejales y concejalas electos el día de hoy. Pero que nos quede claro a todos que este país clama por un diálogo, que este país clama porque todos los esfuerzos varian orientados a resolver los problemas de los venezolanos, que aquí salir con un discurso de amenaza y de intimidación, sin duda alguna, es querer desconocer lo que pasó el día de hoy, donde votó el 58%, es decir, muchos venezolanos no salieron hoy a votar, no salieron a expresarse, eso hay que leerlo. Y además, el resultado, el resultado donde de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, el resultado dicho por ellos, lo que vimos en el boletín, 44% sufragó por el PSUV y por la mesa de la unidad sufragó el 40%, es decir, un país...